Uno de los casos de feminicidio ocurrido este fin de semana se registró en el barrio San José de la localidad de Santa Rosa de la Guaragui, departamento de San Pedro. Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo y comentaron cómo habría ocurrido el hecho. El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte por asfixia, por compresión de la vía aérea, más estrangulamiento a esta víctima. El segundo caso se produjo en el barrio Sagrada Familia de la ciudad de San Pedro de Lecuamandillú, también en el norte del país, mientras que el tercero fue en el distrito de Irvucua. La víctima de este episodio fatal es Jennifer Noemí Meri Paredes, de 18 años de edad, quien fue hallada sin signos de vida en su residencia particular. El cuarto caso ocurrió en el departamento de Canindellú, específicamente en el barrio San Blas de Villegatimí. La víctima fatal fue identificada como Jazmina Soledad Medina, de 25 años de edad. Desde el Observatorio de la Mujer, manifestaron que llama la atención la corta edad de las víctimas, y que la mayor cantidad de casos se registra en los departamentos de Central, Alto Paraná y Amambay, pese a que el fin de semana último, tres de ellos fueron en San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!